¿Ya conoces Punta de Mita? Es una de mis playas favoritas y una de las más gustadas por turistas extranjeros, ubicada en la Riviera Nayarit. En esta ocasión me hospedé en el Hotel Iberostar Selection, Playa Mita, que está construido con materiales 100% regionales. Cuenta con una certificación de 4 diamantes y los estándares máximos de higiene y seguridad, por lo que lo hace un sitio ideal para ti y tu familia. Ah, y no olvides cargar con tu cubrebocas porque es obligatorio usarla en todas las áreas comunes. Al entrar al hotel tenemos que pasar por el obligado filtro sanitario antes de hacer el check-in. Todo es súper rápido y con una gran atención. ¡Suscríbete al canal! Una de las cosas que te recomiendo hacer antes de llegar es instalar la aplicación Iberostar. Te dejo el enlace en la descripción del video. Por medio de la app podrás disfrutar de todos los servicios que ofrece el hotel. Un tip que te puedo dar en cuanto te den la habitación, reserva tus cenas en los restaurantes a la carta porque tienen un cupo limitado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este lugar están implementando acciones para cuidar el medio ambiente al eliminar los plásticos de un solo uso. Llévate tu vaso térmico para que colabores esta gran acción y para que tu bebida se mantenga siempre fría. Además, encontrarás dispensadores por todas las instalaciones donde podrás llenar tus envases de agua. En cuanto a los restaurantes, es todo incluido y este hotel cuenta con muchas opciones para todos los gustos. En el desayuno y comida ofrecen un buffet con gran variedad de estilos. Los postres son de lo más delicioso. ¡Suscríbete al canal! Para la cena tienes dos opciones. Como te comentaba anteriormente, tienes que reservar en los restaurantes de especialidad o, igualmente, cenar con buffet. Y si lo tuyo es pasar el día en la alberca o en la playa, también cuentan con bares y snack bar. Ah, y eso sí, tienes que ir por tu comida ya que el servicio de meseros solo te lleva las bebidas. Pero no te preocupes, solo está a unos metros de la playa y la alberca, así que no tendrás que caminar mucho para ir por tu comida. ¡Suscríbete al canal! Para los amantes del café y los postres, así como yo, este hotel también cuenta con una hermosa cafetería y lo que más disfruté es el delicioso frappé que preparan. Y lo más increíble de esta cafetería es que está disponible las 24 horas. Lo más característico es la hermosa terraza bar que ofrece una vista espectacular a la playa. La puedes disfrutar mientras te balanceas en los columpios o disfrutas de una bebida viendo a la puesta del sol. Y no todo se trata de descansar, también podrás pasar de reventón, ya que para los adultos cuenta con una gran variedad de shows y música en vivo en los bares. Aquí no te aburrirás, ya que cada noche te ofrecen un show diferente. ¡Suscríbete al canal! Si prefieres actividades en la playa, puedes rentar motos acuáticas, kayaks, tablas de surf y lanchas. Mi papá y yo preferimos la velocidad y dimos un paseo en una moto acuática. No te puedes perder de una cena en el restaurante Gourmet Pacific Express, que tiene un menú de cocina francesa e inspirado en unos vagones de tren. Un punto importante es entrar a la aplicación para conocer a detalle el código de vestimenta para cada restaurante. Y esta fue mi experiencia en el hotel Iberostar Playa Mita. No olvides comentar y suscribirte al canal.